ayer en lisboa se consumó una nueva humillación en europa y no es ni la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta este equipo de escarrila en cuanto un equipo medio decente le planta un de cara así no vamos a ningún lado hay que reaccionar ya a la puerta ya vamos a ir analizando lo que viene siendo la actualidad del barça y para ello contamos como siempre con nuestro subdirector doctor migo muy buenas por decir algo bueno 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 lo que sea buenos por una mierda que está pasando aquí y desarrollar un poco más de acuerdo y tenemos también a nuestro analista de lujo coque qué tal buenas qué tal amigos y con amigas que al amigo joan bueno pues ahora lo vamos a ir como bien decía amigo desarrollando migo después del benfica 3 barça 0 de ayer que te apetece decir que qué me apetece decir que es lo que no me apetece decir mira es que dios mío yo soy el que lo decía y no me arrepiento no me escondo que messi se tenía que abrir el año pasado que no es que había jugadores que no pensaban en jugar sin andársela messi que si no estuviera messi esos jugadores salían un paso al frente eso lo he dicho yo me como todas mis palabras sus jugadores igual no daban un paso al frente porque no pueden dar un paso al frente porque no valen ya no sólo kuman que ahora hablaré de él es que ya empieza a dudar de que estos jugadores que tenemos que a priori por nombre no están tan mal por rendimiento ya se está viendo que no que no es sólo fallo del maquinista o es que los vagones no valen yo ya empiezo a tener dudas empiezo a tener dudas y me arrepiento de haber dicho que messi sobraba en este equipo porque estaba claro que era lo único que había fin eso por un lado porque aquí los jugadores también tiene su parte de culpa que ni tienen orgullo ni amor propio ni tienen de nada ni 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 nada cuatro se salvan por decir algo que yo creo que me ha pasado y luego kuman 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 qué qué pasa contigo ronald kuman tío ronald kuman qué estás haciendo es que no haces nada bien por favor vete dimite vete tu legado de sacar jóvenes ya no me vale o sea yo no quiero que me saques jóvenes y me quedé séptimo en liga no eso lo sé hacer yo eso lo sé hacer yo y no cobro 6 millones de dos limpios para eso voy yo voy yo alineo lo que sepa los entrenadores que los entrenamientos que me los hagan otro y ya está no tiene estamos entrenador de verdad yo quiero antonio continuo quiero ya quiero un tío que llegue aquí ponga las cosas firmes le tengan tres fichajes de pretorianos y nos ponga en órbita y luego ya vendrá otro tío cuando haya vuelto el gen competitivo ya vendrá otro tío más acorde al estilo barça que estoy hasta los narices del estilo barça pero bueno da igual no es momento estilo barça es momento de bajarse de subirse las medias con ese cuchillo entre los dientes y salir todos los partidos a morder con este entrenador y con estos jugadores a día de hoy como están demotivados lo único que hacemos es el ridículo un ridículo tras otro ridículo ayer nos ganó tercero el villarreal de portugal porque el benfica es un nivel villarreal con lo digo con respeto que el villarreal es un buen equipo pero nunca es un equipo que nos pueda meter tres con esa facilidad hasta aquí hemos llegado kuman fuera ya y la puerta si no lo echas eres cómplice de lo que está pasando hasta aquí muy bien coque a ti que te apetece decir a ver real realmente es es la película que hemos la semana pasada la victoria de 3-0 contra contra el levante no era una victoria clara ya lo dijimos era una victoria por un mal partido el levante no es oro todo lo que reluce y ayer se pudo comprobar un equipo sin espíritu un equipo sin ideas un equipo que que vuelvo a repetir tiene al tercer delantero de sevilla como que falla ocasiones clarísimas y tiene un entrenador que en el minuto 24 25 de la primera parte tiene que hacer un cambio que me parece perfecto porque se ha equivocado en la en la situación táctica del equipo si sale con tres defensas contra el contra el baile lo puedo entender si sale con tres defensas contra el épica es de hacérselo mirar yo había defendido a kuman siempre podría darle al barcelona por lo menos de compromiso pero visto lo visto creo que él mismo ya se está dando cuenta que sobra no va a dimitir porque él quiere 12 millones de euros pero el barça necesita un cambio ya y ya no sólo de cara de cara a la galería o en este caso a nosotros sino de cara a los jugadores los jugadores es que no es que no tienen ni cara si visteis ayer a pedri el pedri de las del año de el año anterior en las primeras jornadas donde era titular era feliz que ver con la cara de pedri de ayer o sea sale a jugar sin ilusión sin sonrisa pues esto demarca de que el vestuario está completamente roto y realmente es la realidad si el benfica nos ha metido tres pues a lo mejor llega el sheriff y nos mete seis como le metió al madrid es que la situación es yo creo que es una situación grave y complicada bueno yo quiero hacer una pequeña reflexión acerca de la plantilla hay gente que dice que esta plantilla pues que no vale yo creo que esta plantilla no está para perder tercero con el benfica está para lucharle un partido como mínimo de tú a tú al benfica que si luego pierdes 2-1 o empatas a 2 o ganas 2-3 pero tenemos una plantilla para perder tercero contra el benfica si tenemos una plantilla me lo invento de 8 es que ronal kuman está haciendo que juegue de 6 en vez de potenciar la plantilla yo creo que kuman es todo lo contrario ayer la mayoría de los culés cuando vimos la alineación nos echamos las manos a la cabeza vuelta a las andadas con el 3-5-2 que no está resultando este año vuelta a las andadas y luego a corregir sobre la marcha a cajar humor en el minuto 2 que es la culpa obviamente la tienen los jugadores y es que son todo malas noticias así no vamos a ningún lado y lo que he dicho urgen cambios ya no sé si es de jugadores de entrenador pero hay que cambiar esta dinámica el sábado vamos a jugar al guanda nadie ahora susano juicio que luego igual ganamos pero yo creo que ahora mismo nadie cree que se pueda ganar en del guanda o no es así eso es lo malo esa es la clave pablo ya no creemos en este barça yo creo que tenemos no 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 te discrepo un poco contigo tenemos equipo para ganar en el campo del benfica pero para ganar para ganar somos mejor equipo que no me jodas perdón por la palabra vamos a ver vamos a ser serios pero claro el rendimiento no va acorde con los nombres entonces lo que cuenta aquí es el rendimiento y tenemos un entrenador que los hace jugar de 6 contra el levante y de 4 contra los equipos medio buenos y al final hace falta si un tío que ponga a nuestros jugadores en órbita que les demuestre que les recuerde que son todos internacionales con selecciones top ya vale que está aquí que este equipo tiene que jugar mejor ya vale hasta aquí hemos llegado no puede ser no puede ser que corran como jabalís heridos que es lo que son ahora mismo una plantilla herida los animales cuando están heridos es cuando más peligrosos son y este barça es es una caricatura de equipo lo digo de verdad yo no reconozco al barça no lo reconozco yo creo que desde las épocas de gastar no estaba tan desilusinado y no al primer año al cuarto o quinto año ya estábamos así ese es que hemos vuelto al gasparismo a esa plantilla de chichinabo que no es que muy mal muy mal esto no puede ser hay que cambiar el entrenador ya y si hay que hipotecar el club por un entrenador pues se hipoteca el club por un entrenador un entrenador bueno te cambia un equipo el chelsea el año pasado andaba que daba pena verlo pagado por las competiciones lo cogió tu gel en diciembre y le hizo campeón de la champions yo no digo que vayamos a ganar la champions pero si remontar esto como sea ganar los cuatro partidos que quedan si ganar al valle en su campo así sí que por lo menos luchar el partido empatarles ganarles y el equipo puede hacerlo pero si no tenemos timonel si tenemos capitán de barco el barco se estrella y es lo que tenemos ahora un titanic estrellándose con todos los sistemas que pilla con todas las barquitas que pilla tiene tiene toda pinta de que de que Koeman no estará en el en el Wanda partiendo de la base de que ya no va a estar porque está sancionado pero ahora mismo se están reuniendo en las oficinas del club y está sonando con fuerza el nombre de Pirlo que es el tapado de guardiores de ya Pirlo no, Conte, Conte, Conte es nuestro hombre, hacedme caso, es Conte necesito un parche sí pero suena Pirlo, no suena Conte, suena Pirlo, dónde vamos con Pirlo el estilo, el estilo, el estilo, mira, el estilo, el estilo ya vale de estilo, el estilo que nos lleva el estilo ya vale, este equipo tiene que cerrarse atrás y empezar por ahí porque Erick García no está haciendo nada, está muy mal fichado, o sea, a día de hoy no justifica el fichaje tiene mucho margen de mejora, pero ese tío no puede ser típico sí, pero pero irá convocado con Luz Enrique, no te preocupes ya, y jugará y con España rendiría bastante más de lo que rinde con nosotros hombre, eso es fácil también tiene razón ahí, Jorge, seguro que rinde más esa es la realidad es la realidad qué decepción, qué depresión y no hay más estoy planteándome seriamente, dejar de verlo, eh solo que te diga gustos, amigos, sí amigos culés rabiosos esto va bueno, ahora estás muy caliente es normal que digáis esas cosas llegará el sábado y esté Kuman, o bueno, está Kuman en la grada o esté ya despedido el partido Atlético Barça, lo veremos sufriremos y ojalá nos llevemos a algo positivo ¿alguno de vosotros tiene alguna esperanza de conseguir ganar en el Wanda? porque yo, la verdad, es que no ahora mismo no la cabeza me dice que nos van a meter un carro lo que pasa es que tengo confianza en que Simeone es un cagón y con un poco de suerte igual hasta planteamos batalla pero vamos huele a carro en contra para esto hemos quedado para pensar en empatar en el Wanda es que es penoso es triste pero es así yo no veo ninguna esperanza ya os lo digo ninguna, ninguna es más va a ser el partido de Griezmann va a salir a hombros es que lo estoy viendo creo que tienes razón doblete de Griezmann y doblete de Luis Suárez ¿lo imagináis? sí, puede ser puede ser y de Jong fallando a esa puerta de la tía otra vez ayer falló a una sí se la encuentra pero es que tío estabas a dos palmos a dos palmos de la línea de gol a dos palmos medios de medio metro y la dio al palo tío por Dios ya vale qué bromas está bueno chicos vamos a ir cerrando si queréis añadir alguna cosa más si alguien quiere mandar un mensaje de turismo de cara al futuro es el momento y la verdad es que la gente lo agradecerá pues yo voy a lanzar culés hasta la médula a peor no podemos ir o sea esto desemboca en ser séptimos el día octavos incluso como a peor no podemos ir solo se puede mirar hacia arriba y ver la luz al final al final del túnel que yo creo que la hay pero es lo único que nos queda pensar que todo todo lo que tiene que venir es mejor totalmente de acuerdo culé hasta la médula en las buenas y en las malas siempre bueno pues con este mensaje nos vamos a ir despidiendo por hoy como siempre fuerza Barça hemos estado en las buenas ahora tocan tiempos pues pues un poco peores pero siempre apoyando al Barça y como bien habéis dicho culé hasta la médula fuerza Barça y siempre Barça hasta la semana que viene amigos un saludo amigos un saludo amigos todos los 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 ¡Gracias!